Nos vamos a pasar el Den Ring, chavales Vamos a pasarnos el Den Ring Nos lo vamos a pasar ¿Qué nivel? Nivel 141 Capicúa encima 50 de vigor, 10 de mente, 37 de aguante 83 de fuerza 14 de destreza 10 de inteligencia, 9 de fe, 7 de recano Vámonos Está quemada Las espinas Le damos a matar Y se viene Entramos Al árbol áureo Tocar la luz dorada Vaya Flashman, chaval El árbol áureo Estamos dentro del árbol áureo Esa es la Reina Amárica Es la Reina Amárica Tiene toda la pinta Con el arco rúnico ahí Y con un espadón Incrustado Está muerta la Reina Amárica No está muerta Está viva Se viene, señores Se viene Después de dos años Después de dos años No, después de un año Se viene El final del Den Ring Contra la Reina Amárica ¿Verdad? Bueno Si esa es la Reina Amárica Ah, Amárica Ahí está la cara Puedo pillar el color Ah, pero es un tío No, una tía O es una tía Ahí está Dios, chaval Míralo Todo guapo, chaval Con lo del El Den Ring dentro, tío Radagón Ah, no Radagón de la Orden Dorada Es Radagón Vale Le quitamos, eh Le quitamos Vale Cuidado Vale Eh, ¿por qué no le meto? Cuidado Hermano Me ha reventado Ostras Cuidado Cuidado Hermano Lo que quita Radagón Eso Con eso Vale 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 Ostras Nada Vale El dragón de la orden dorada muerto Se viene en segunda fase Eso no puede ser tan fácil No puede ser tan fácil No, 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 no El boss final del juego no puede ser tan fácil No, no, no lo es Obviamente no lo es Sabía que iba a haber segunda fase Cuando he visto lo que le quitaba digo Va a haber segunda fase ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es la música del menú De la intro Más o menos ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Un espadón, un pocho A lo mejor tiene espadones aquí Ostras, me recuerda al espadón de Magic y de Mordo ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Vaya fumadón Un diplodocus Un diplodocus Es el boss final del del ring Qué bonita la música, tío La banda sonora es otro rollo No tiene sentido Es precioso No, no, no Esa música Y es Bésia del círculo Ha hecho una salida de vela Vale Qué bonita la banda sonora La banda sonora es de las mejores que he escuchado Si no, la mejor Tengo miedo Tengo miedo Qué miedo Qué miedo Qué está pasando Me parece brutal la música Este boss va a ser chungo Este boss va a ser chungo Por el hecho de Que La hitbox es muy rara tío Es como Como el pibe ese Como el El astro vacío ese Y el astro no se que Guapisimo El boss ese Y la banda sonora Que maldita locura La banda sonora Me parece una barbaridad En plan No tiene sentido O sea No tiene nada de sentido La banda sonora de ese boss A ver La de ese está guapo Ese tira Pero la de La de la besia del círculo No tiene sentido Esa sí parece la Esa sí parece la del La del menú Sí, sí parece la del menú Ahí está Me cago en mi vida Me cago en mi vida Me cago en mi vida Vale Muerto ¿Vale? Primera fase hecha La primera fase no es complicada ¿Vale? Pero te quita muchos viales En plan Me gasto seis viales Y ahora tengo otros seis viales Bueno a ver Me gasto siete Pero la lágrima mimética Es como O sea es en plan Como Siempre me la gas A esa creo que es mejor no pillarle Marcarlo Hay que pegarle como a la A las raíces amarillas ¿Verdad? Eso no entiendo Como se esquiva ¿Vale? No, así no es Hay que salir corriendo ¿Vale? Vale Eso que es la nebulosa Me cago en mi vida Oye milagre La mimética va a empezar Último vial ¿Vale? 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 Eso está guapísimo Y ya sé esquivarlo Para que sea Último vial ¿Vale? 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 Vámonos 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 A la segunda Está full callado toda la pelea No tiene sentido lo que me he concentrado Dios exterminado No sé mi Dios Recuerdo de Elden Me he pasado el Den Ring Me he acabado el Den Ring Me he pasado el Den Ring